No les puedo decir chicos, la gran noticia que me llevaron de mi amigo Fede Es que ella sufrió un gran golpe Fede Bejibani se acaba de comer una gomita Gigante, picante, una noticia muy pulpa Tienes que pasar a tus actos Una gomita se acaba de comer gigante que pica Lo comió y lo echó daño hasta que arde su boca Y la llevaron al hospital y le hicieron que no coma más gomitas así Llegaron al hospital, llegaron a la casa y después del video se desmachó Fue de Bejibani, por eso no les querían contar eso Le volvieron al hospital y dijo que la temperatura tiene que descansar Su corazón está ardiendo pero casi se muere Se con esa gomita gigante Pero pasaron a tus amigos que yo sé que Que te di un accidente por esas gomitas Y por cierto Vayan a seguirme en mi lista Que ya están todos los resultados de Fede Bejibani Sí, pero Fede Bejibani es mi amigo Eso fue fan número uno Pero eso fue una disidencia En la calle 7 Se quedó en la calle 7 En la calle 4 Estaba más allá, más allá, más allá No sé dónde bien Fede Bejibani Sí, ahí fui el disidente De que Fede casi falleció Pero no falleció Sino que se ofesó al mal cielo Pásalo a todos Este video Pásalo a tus amigos Para que lo vean Vean la noticia de Fede Bejibani Que se está ocultando Porque Fede Bejibani no O sea, no quiere No quiere mostrarles la gran noticia Que pasó Que la gomita pasó un accidente Por eso Pásalo a todos tus amigos No sé, pobre Fede Bueno Yo estoy triste Por mi amigo Porque ayer Le comí una gomita gigante Y no podía soportar más Llorar Porque Fede Bejibani Su video que subió la otra vez Dijo que Que iba con La gomita más picosa del mundo O sea, más picosa Lo probó Y lo llevaron al hospital Y está grave Está grave Y después volvió A ser A ser normal Y así A grabar videos De TikTok Así que pásalo a todos tus amigos ¿Sí? Muchas gracias Fede Que te mejores Mucho 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 De estos Y a mis ojos Están como Como rojos Están Chao chicos Gracias Gracias.